A partir de hoy, iniciamos la recta que nos llevará a concretar esta legislatura, pero todavía no hemos terminado. Este es un tramo que nos convoca a dar el mayor de nuestros esfuerzos como representantes populares, como hombres, como mujeres, comprometidos con nuestra gente, comprometidos con nuestro pueblo. Compañeros diputados y diputadas, el balance hasta hoy de lo que hemos realizado es positivo. En este periodo ordinario se recibieron 138 iniciativas, se emitieron 88 dictámenes y se expidieron 42 decretos y 70 puntos de acuerdo. Todas estas acciones legislativas han trascendido en importantes leyes y actos que fortalecen al desarrollo político, social y económico de nuestro querido Estado de Tamaulipas.